La sesión de la semana pasada en la Cámara de Diputados cuando la oposición por primera vez toma el control de la Cámara se puede decir que fue histórica, pero bueno, vamos a tratar hoy de ponerla en su punto justo lo invitamos al Diputado Nacional Claudio Lozano, un hombre que está en la oposición pero que también tiene algunos puntos de contacto con algunas iniciativas del oficialismo Claudio, bienvenido. ¿Fue histórica esta sesión? ¿Cómo pondrías vos esta sesión en su punto justo? Primero me parece que es bueno dejar en claro que no hubo dos polos sino tres por un lado está el oficialismo, por otro lado estaría el eje conformado entre la Unión Cívica Radical el PRO, la coalición cívica y lo que sería el justicialismo federal o disidente del kirchnerismo y por otro lado, en nuestro caso particular que hemos armado de alguna manera un espacio parlamentario integrado por 11 legisladores pero en diálogo con otras fuerzas llegando prácticamente a 25 estos 11 legisladores son los 5 del bloque nuestro de Proyecto Sur, los 2 del SII Eduardo Macaluz y Verónica Benas, Miguel Bonasso, los 2 de Libres del Sur, Cecilia Marchand y Victoria Donda y la nueva diputada que ingresa por la provincia de Buenos Aires, Graciela Iturraspe que ingresó en el marco de los 2 diputados que entraron, Martín Sabatella y ella son 11 legisladores que en realidad estuvieron en diálogo muy importante en diferentes momentos de toda la negociación con los 6 del socialismo, con los 3 del GEN de Margarita Stolbizer con los 5 mejor dicho de Margarita Stolbizer y con los 3 de juez son más o menos unos 25 legisladores que en realidad tuvimos un comportamiento que por un lado intentó ponerle racionalidad frente a algunas irracionalidades que aparecieron desde el lado oficial, la irracionalidad mayor es tratar de ser mayoría cuando no se lo es Fue muy evidente esto, cuando se logra el quórum ahí recién aparece toda la bancada Toda la pretensión de ser mayoría absolutamente injustificada y del otro lado también aparecieron desde diferentes segmentos de cierta parte de la oposición el intento de discutir la presidencia de la Cámara de Diputados. En realidad si hubieran primado alguna de las dos posturas la Cámara hubiera votado una parte contra la otra y en realidad lo que terminó saliendo es un acuerdo político de distribución de lo que sería el poder institucional tomando en cuenta lo que fueron los resultados electorales tanto el del 2007 como el del 2009 y en este sentido primó la racionalidad y fue un voto unánime en donde incluso aquellos que se habían quedado afuera de la discusión terminaron acompañándolo. Ahora Claudio, yo ha sido en el editorial de apertura comentando un poco la visión o por lo menos la información que nos llegó a los periodistas de lo que ocurría en ese momento con el kirchnerismo y sobre todo con un Néstor Kirchner que estaba muy, muy, muy tenso Ustedes desde adentro de la Cámara, ¿cómo vivieron esa situación, esa relación con el Frente para la Victoria? Está claro que había diferentes posturas ahí dentro, por eso las conversaciones resultaban un tanto complejas está claro que digamos en determinado momento y habiéndose arribado un acuerdo en determinado momento aparecieron señales de que ese acuerdo estaba roto y de hecho la señal más elocuente fue el no bajar al recinto cuando se suponía que teníamos un acuerdo para votar de manera conjunta o sea, está claro que hubo contradicciones allí adentro entre aquellos que llevaron al extremo una postura irracional como es decir, tenemos que tener mayoría cuando en realidad eran la primera minoría o son la primera minoría bueno, pero por suerte la verdad es que terminó primando la cordura en este sentido ¿Qué puede esperar el pueblo? ¿Qué pueden esperar los votantes de este nuevo Congreso? este nuevo perfil del Congreso, ¿qué iniciativas esperan ustedes? no ya en el verano porque está casi cantado que recién en marzo volvería a sesionar el Congreso a pesar de la reunión que tienen este miércoles que va a ser importante pero después entraría en una impasa hasta marzo Yo creo que hay que esperar un Congreso que le otorgue un papel mucho más relevante a la discusión es un Congreso que no va a poder ser cerrado no va a poder ser congelado que esto era una de las amenazas que había en concreto porque hoy la capacidad de que el Congreso funcione depende de actores que están más allá de la decisión oficial por lo tanto estamos todos obligados a discutir es un Parlamento de minorías por lo tanto la construcción de mayoría va a tener que ver con cada uno de los proyectos y es un Parlamento que por esta misma razón puede estar mucho más abierta a las necesidades que la sociedad tenga nosotros sí creemos que hay algunos temas inmediatos uno es la problemática social para nosotros el tema desocupación, pobreza y sistema previsional son cuestiones esenciales hay un tema institucional de primera relevancia que es el tema INDEC en donde efectivamente se puede lograr un acuerdo político parlamentario amplio para desmontar lo que ha sido la intervención del Poder Ejecutivo y la destrucción del sistema de estadísticas públicas y hay muchas otras discusiones que hacen a el debate sobre la situación de nuestros recursos naturales ahí hay un tema de fondo que es el veto que el gobierno hizo en su momento a una ley unánime del Parlamento Nacional sobre la defensa de los glaciares hoy existen condiciones para volver a insistir en este punto alejando de alguna manera la influencia perversa que el lobby minero tuvo sobre el gobierno nacional sobre esta cuestión hay otros temas relevantes como es el tema de la democratización sindical hay muchos temas para construir mayoría Claudio, el jefe de gabinete en las últimas horas dijo que los proyectos que no sean considerados positivos por la presidenta de inmediato no le va a temblar el pulso para vetarlos después hubo una dura respuesta de la oposición dijo atención porque si empezamos con esta política del vetazo puede envolver las cacerolas ¿qué análisis haces de esto? yo creo que hay que tratar de ser serios y a esto me refiero con el tema de que hubo tres actores este juego en donde cada uno radicaliza de una punta o de la otra me parece que no sirve está claro que el veto es una facultad del poder ejecutivo la tiene ahora ese veto se puede ejercer cuando el poder ejecutivo tiene legitimidad para hacerlo dependerá del tema y de por qué pero no se puede esgrimir la idea del veto en abstracto como si el gobierno pudiera hacer cualquier cosa del mismo modo que tampoco existe la posibilidad de hacer cualquier cosa desde la oposición por lo tanto me parece que en este sentido lo que va a determinar es de qué tipo de proyectos estamos hablando y en qué medida expresan las necesidades que la sociedad tiene Claudio, vos mencionaste en un momento de la charla el tema ANSES el gobierno ha recibido ahí, se ha hecho de una cantidad de fondos se habla de más de 100 mil millones de pesos que dan los fondos jubilatorios y esos recursos se están utilizando para diversos fines incluido tapar el bache fiscal que se empezó a notar en los últimos meses ¿ahí van a ir, la oposición va a ir a trabajar fuerte sobre ese tema? nosotros en este sentido tenemos dos preocupaciones que las vamos a poner de manifiesto ni bien existan las condiciones para hacerlo la primera de ellas, terminar con la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos en los últimos tres años el gobierno manejó 106 mil millones de pesos sin ningún debate en el parlamento es decir, por fuera de los presupuestos que en todo caso se debaten a nivel parlamentario y en segundo lugar, nosotros creemos que el ANSES tiene que tener autonomía respecto al poder ejecutivo tiene que estar conducido por un consejo con representación de trabajadores y jubilados para que estos fondos tengan como destino prioritario tal cual la ley lo manda el financiamiento de un nuevo sistema previsional esto es lo que hace falta y el debate sobre cómo conseguir los recursos públicos para financiar al Estado es otra discusión que va por otro carril por ende, vamos a ir por ese tema y además hay una comisión bicameral de seguimiento de la administración de los fondos de la seguridad social nosotros tenemos denuncias presentadas por actos de ilegalidad en el uso de los fondos previsionales comprando bonos que taxativamente no tienen permitido comprarlos y por realizar operaciones en contra de lo que sería el mantenimiento de los activos que el ANSES tiene por ende, sobre esos temas habrá que discutir a la hora de armar alianzas vos mencionabas algunos partidos o algunos bloques con los cuales ustedes ya se sienten cercanos ¿la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica también pueden figurar en esas alianzas? Todas las alianzas tienen que ver con los proyectos y en función de eso hay que ir decantando cuál es el número que permite construir la mayoría por eso digo, no vamos a un congreso de mayorías fijas vamos a un congreso que según cada proyecto se van a discutir por el sector construirá la mayoría Claudio Rosano, muchísimas gracias Bueno, ahí estaba un referente clave de otro referente nacional muy importante que es Pino Solanas, uno de los grandes ganadores del 28 de junio último y que también ingresó a la Cámara de Diputados Una pausa y ya hacemos todo el análisis político con Julio Burman ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!